Música Hola amigos de Bound3, hoy nos encontramos en un video más en el cual yo soy también de Bound3 Y el día de hoy les estaré reportando lo que fue la carrera del 15 de septiembre en Zacapu Una carrera ciclista que de hecho es la más importante de todo México Que se corre en el circuito Amando Zacapu Martínez Esta es la edición número 54 Y pues vamos a ver quién ganó amigos Y todo el ambiente que había en la calle Morelos Que fue donde, avenida, que fue donde nosotros estuvimos ubicados Así que espero les guste, adentro, y ya Amigos ahí viene el contingente Aquí estamos enfrente del seguro social Esperando Estas postres Jenny Ofreciendo a Donnie Locos Las pistas de Nueva Chile Pues a los patiquistas Están concursando en el circuito Amando Zacapu Martínez Es una tradición Este circuito que lleva 53 años creo Y pues si no lo sabían Esta es la explicación porque en Zacapu hay un monumento a una bicicleta Amigos viene otra vuelta Al parecer ya me conseguí un mejor ángulo Que es del otro lado Pero creo que es mejor Porque voy a tener aquí Buen ángulo para ver de acá Saliendo de la vuelta Ahí viene el contingente Los punteros y los demás Pues un aeronazo amigo Pasan a muy grandes velocidades Ciclísticas pues Y ahora pues Ya como dentro de unas cuantas vueltas Seguiré continuando Ya como en la décima vuelta Para que no se aburran ver vuelta tras vuelta Amigos pues nos encontramos en un lugar Que organizó la dirección de turismo Del municipio Donde tenemos un pequeño corredor gastronómico Con hielo artesanal Cerveza Unas mesitas Postes De hecho incluso está Con una reconocida Cocinera tradicional Que es Guadalupe Bautista Y aquí podemos encontrar Pues varias cosas Y aparte tenemos una buena vista Para ver a los ciclistas Que no sé si pasaron Si acaban de pasar Si te posicionas en una mesa Donde no haya tanta gente Acá sentada a los lados La reja se transparenta bien Y puedes ver Ah miren aquí va el contingente Es un bonito lugar aquí también Para pasar las vueltas ciclísticas En el circuito Amando Zacapu Martínez Bien amigos Vamos en camino a la meta Saludando a toda la gente Que está Que está Viendo Presenciando La carrera En el circuito Va a ser un Gran recorrido Bien Bueno Bueno Entonces Cuando a mí es famoso Aquí en Zacapu No por nada Mi video más famoso Es de Zacapu Adiós 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 Digo Hay mucha gente aquí A lo largo del circuito Sobre todo aquí En la avenida Morelos Esperando el paso De los ciclistas Adiós Adiós Hay muchas personas También caminando Pero van pasando Varias motos Con ciclistas Que se han caído O se han atrasado Ahí Vigilando Que no haya Ningún accidente Mira amigos Estamos llegando Al ambiente Van a pasar Acá Aquí estamos aquí La vuelta 20 También el contingente Vamos a tener que ir avanzando Aquí poco a poco Hasta llegar a la meta Porque Es muy peligroso Estar Pues pasar Muy cerca del contingente Y atravesarse Por ejemplo Por eso Pasan Varias motos Y carros Previniendo Antes De que pase El contingente Y Como que Ese lado Ese lado Donde Están los equipos Y les ofrecen agua A los que ocupen Aquí tienen una Muy buena vista Los que están aquí Sobre la avenida Morelos Amigos Uy Que hay ambiente Ahí pasamos Nos Vinimos a la banqueta Por si pasa otra vez El contingente Está ahí Una banda Tocando Una famosa canción Que es Arriba fichátaro Ahí hay mucha gente Que está Divirtiendo Con ese ambiente De la banda Ah perdón Ya me corrigieron Es Llegó 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 De los demás Y aquí también Tenemos Este pequeño puesto De souvenirs De mañana Mexicanos Ahí para Apoyar a los ciclistas Amigos 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 Aquí estamos Ya en meta Tengo un dato muy interesante Que decirles Es que Goga Que es la que está Narrando ahorita Ha sido pues La que les digo Que ha narrado El Tour de Francia Es narradora oficial De FIEM De Tour de Francia Están en el grupo Y pues el día de hoy Está narrando Oficialmente Esta Carrera Vamos a ver A ver si hay un tipo De reacción Un tipo de recorte Pero la maquinaria Que está adelante En un giro Y también Otro dato Nada más En un giro Efectivamente El día de ayer Estuvo corriendo En la rama femenil La ciclista Antonieta Gaxiola Que ha sido Ganadora De Juegos Panamericanos Y Centroamericanos De los cuatro elementos Que marchan En punta de carrera Corredora Ciclista Mexicana Obviamente En el pelotón Se hagan muchas cosas Hay movimientos Continuos Amigos Ya cambiamos De lado Un lado Más donde está La prensa Aquí está Aquí a mi derecha De muy alto calibre Y pues de aquí Podemos ver más Enfrente a Godra En el evento En el campeonato Panamericano De la carrera En la línea Estuvo en el sur de dos En Canadá La lluvia Ya viene Amenazando desde hace ratito Los campeonatos nacionales Donde terminó Ciento tercero Ahí viene El pelotón El pelotón que se ha desarrollado Por allá En el estado De Querétaro Y que Pues bueno Ahí está precisamente Luis Castillo Llegando a la tercera posición Luis Castillo Está trabajando Está haciendo Su negocio Luis Castillo Creo que hoy Hoy En el 2020 Por situaciones climatológicas Es 32 años Acompañado Por Fernando Gabriel Lava Lava Aquí está Entrando Y ahí están Los dos Que representan La tenis Está subiendo Mar Espinosa El mal día Para ser Ciclista Por supuesto Los aficionados Están haciendo La hermana Que la esposa De Orlando Estuvo con nosotros Ayer en la presentación Están todos muy contentos Muy buena salida Se pusieron listos El movimiento De Ulises Y Ulises Se los llevó Estábamos contando 30 segundos 30 segundos Y no aparece todavía El pelotón Saliendo de la curva Todavía no los vemos El tránsito ¿Se sigue manteniendo Un minuto? No No, no, no Estamos llegando Casi a un minuto Y no aparecen En esta avenida Ufa, amigos Miren No aparecen Pues ya les llevan Mucha ventaja La diferencia Es significativa La diferencia Este rata Ya finalmente Aparecieron Pero esto está Más o menos En la misma tendencia Ya faltan 13 vueltas Más o menos 6 Vuelvan a recordar Algunos segundos Ya se separó Unos nuevos A mantener Para La desinversión Es grande La Panera Está tratando De hacer Llegar Los campeonatos Los campeones Los tenemos 7 segundos Menos que el pelotón El pelotón Está en este momento Pasando Más o menos 7 segundos Han recortado De este tránsito No escucho Tomando en cuenta La calidad De corredores Que hay adelante Pero ya vimos Es el Canes Y el equipo Petrolaic Los que tienen que hacer Los que tienen que hacer Los que tienen que hacer Y la bandera Que también no tiene gente Adelante El equipo Albandera Un minuto 22 Amigos Ya La última vuelta Ya está Ya somándose La bandera Cuadros Va a llegar A ver Quien será El campeón Del circuito Amando Zacapu Martínez Que lleva 54 años Siendo Una carrera Muy importante A nivel nacional Viene el vehículo Oficial Y acerca el momento En que suena la campana En que será El último El último tirón Para estos dos corredores Aquí los tenemos ¡Ahí viene la vuelta! ¡Última vuelta! ¡Última vuelta! A ver qué loda Me hace que sí lo va a soltar Va moviendo la cabeza Diego Gárvez Como diciendo No puedo más Va moviendo la cabeza ¡Última vuelta! ¡Última vuelta amigos! ¿Sabes qué? Parece que sí Lo podía soltar Parece que sí Se puede quedar De la rueda De Luis Castillo Vaya demostración Que nos ha regalado El famoso hueso Aquí viene el vehículo oficial Y atrás Podemos estar viendo Al ganador del circuito Amando Zacapo Martínez A quien conocemos Al ganador del hueso Al ganador del hueso Al ganador del hueso Garibay Que estará contento La semana pasada Como presencia ¡Vamos a quedar A vernos El final del podio El tercer lugar! Al ganador del hueso Con su bicicleta Hizo el ataque importante Primero eliminó a Nava Después eliminó también A lo que fue la presencia De Juan Espinoza Por último El rival que le quedaba Que fue Diego Gálvez Juan Para llegar en solitario No, no Igual que el año pasado Donde pensábamos Que le estaba atendiendo La cama a alguien Y de pura circunstancia Llegó en la primera posición Ahora no Lo hizo bastante bien Con un golpe de autoridad Escribiendo de verdad Su nombre Como el año pasado Así que Ulises Castillo Mi querida Goga Es el ganador De esta edición Ya viene El pelotón principal Que va a pelear Por el tercer puesto Para cerrar el podio ¡Este lugar! ¡Ahí está! ¡Vete al podio! ¡Tercer lugar! ¡Wilmer Molina! Aquí llegó Para completar En este momento Wilmer Molina El hombre de allá De Colombia Que corre para El equipo Somatitos ABC Wilmer Molina Es el que se queda Con el tercer lugar Es el que le ha ganado Con un espoder Su sprint A la llegada final Wilmer Molina Y pues ya amigos Tercer lugar Primer lugar Segundo lugar Y tercer lugar Y pues doy Muchas gracias A mis amigos De Roster Que me dejaron Que me dejaron Estar aquí Para el final De la carrera Muchísimas gracias Muchas gracias Por estar en este tiempo A misión Un abrazo Para ustedes Gracias Gracias Amigos Ya por lo menos Pude hablarle No me entendió El nombre del canal Si escogí un nombre Medio difícil Como que Veraventuras con Dami Pero bueno Ya Tenemos un saludo Amigos Pues así termina Esta carrera Pues ya Me saludó O Incluso Pues ya Quedé muy feliz De hecho Es mi primera vez En una experiencia Como esta Que fue la carrera Ahí va Goga Va Camuflada Y pues Creo que por aquí No va a estar el podio Me imagino Que va a estar Hasta la plaza Y Va a estar feo Para llegar Ya abrieron Acá Y pues Muy feliz Muy feliz Amigos Soy Mauricio Están desfilando Por todo el circuito Amigos Después de Ver campeones Y ver celebridades Que hasta ahorita También me encontré A mi amigo Juanel También Seguimos aquí En el ambiente Con La banda Que de hecho También nos la encontramos Cuando veníamos A la meta Y siguen Con el ambiente La banda La banda Por todo el circuito El ambiente Que de hecho Con el ambiente Víjate Con el ambiente Con el ambiente Queros Con el ambiente Amigos, ya llegamos a donde todo empezó Ahí, aquí a la glorieta del IMSS Miren acá, el equipo de Malvanera Ya el día de mañana estará de vuelta la circulación aquí en la avenida Morelos Si no, es que dentro de unas horas Que también se va a dar el grito de independencia Miren, acá también hay ambiente Bueno, pues ahí tenemos uno de mis lugares de grabación Y allá en ese posto también otro Vean mis perspectivas Donde todo empezó y acá está también El módulo de turismo Uff, qué tiempo Lo recuerdo como si hubiera sido hace cuatro horas Bueno amigos, pues estamos en el final de este video Esta carrera ciclista Pues si hay alguien que conozca a uno de los ciclistas que estuvo O si un ciclista me está viendo, pues muchas felicidades Y pues espero sigan así Y también a todos los que les gusta el ciclismo Pues es un deporte muy bonito Y eso le gana Así que espero les haya gustado Denle like, suscríbanse, compártanle un saludo Listo Adiós ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!